Mira mis ojos Y verás lo que siento por ti Explorar en tu ser Me hallarás, no buscarás más Dime qué sientes mi calor Y qué correspondes mi amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Mira mis ojos Y sabrás Que nada te oculta Sé cómo tú eres Tómame Quisiera poder florear Dime qué sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti No hay amor Como tú Ni otra que Te ame así No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera estar Dime qué sientes mi calor Y qué corresponderás mi amor Y luchar por ti Sufrir por ti Lo haría así O morir por ti Sabes que sí Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Sabes que sí